Meditación de la sonrisa interior. Sentada en una silla con la espalda bien recta, las piernas separadas al ancho de cadera, las manos sobre la rodilla. Me concentro en la respiración que debe ser lenta, suave y profunda. Voy a instalar en mi cara una sonrisa. Una amplia sonrisa. Si es necesario, voy a recurrir a un recuerdo o algo que me dé mucha felicidad. Esta sonrisa se va a inundar de una luz dorada, una esfera de luz dorada. Activo mi corazón, deposito las manos sobre el pecho, sobre el corazón, desanrío. llevo la luz dorada, el corazón, el mundo a la zona de una luz roja. siento una energía amorosa, de felicidad, de gozo. Y si encuentro una emoción negativa, como odio, resentimiento, entonces voy a practicar practicar un barrido de esas emociones negativas. Imagino que limpio esas emociones de mi corazón, de mi corazón, limpio, del resentimiento y del enojo. mi corazón, iluminado con una luz roja, se llena de amor, de alegría, de felicidad. Ahora, pongo mis manos por debajo de la última costilla del lado izquierdo, llevando la luz dorada de la sonrisa, la luz roja del corazón, lo pinto con una luz amarilla intensa. Imagino mi páncreas, mi estómago, mi vaso, iluminados y pintados de una luz amarilla intensa. Se encuentro allí una emoción negativa, como ansiedad y preocupación. Ejecuto un barrido, lento, dejo fuera del estómago, de mi páncreas, la ansiedad y la preocupación. Esta área se llena de apertura y de justicia y de tranquilidad. ahora es el turno de los pulmones y del intestino grueso. Pongo mis manos hacia los costados del cuerpo, tocando mis pulmones. imagino que la luz dorada de la sonrisa, la luz roja del corazón, la luz amarilla de mi páncreas y mi estómago llega hasta aquí, en los pulmones. siento gratitud, desenrollo mis pulmones por permitirme llenar de aire mi cuerpo, por llevar el oxígeno. Imagino una luz plateada que la rodea y si encuentro ahí una sensación y una emoción negativa como tristeza o duelo no poder soltar algo relacionado al pasado, lo barro junto a un barriga. Fuera de mí aquello que no puedo soltar. lleno con esta luz plateada mis pulmones de fortaleza, de confianza, de perseverancia. Ahora voy hacia los riñones y la rejiga. Llevo mis manos hacia mis riñones hacia la zona de la cintura y imagino la luz dorada de la sonrisa y la luz roja del corazón y la luz amarilla del estómago y la luz plateada de los limones que llegan a esta zona. Limpio mi zona adrenal de temor de estancamiento de miedos y imagino una luz azul. fuera de mí el temor y el estancamiento y si acepto todas las emociones positivas la paz la tranquilidad y la valentía. Voy hacia el hígado y la visícula deposito mis manos por debajo de la costilla derecha e imagino que la luz dorada de la sonrisa la luz roja del corazón la luz amarilla de mi estómago la luz plateada de los pulmones la luz azul de mis riñones llevan a mi hígado de mi vesícula. Les agradezco por cumplir una función tan importante en mi cuerpo y imagino una luz verde que inunda esta zona y se encuentra una emoción negativa como enojo frustración celos envidia limpio esta zona con esta luz verde dándole lugar a la gentileza y a la generosidad ahora pongo mis manos en el pecho sobre el corazón imaginando esta luz dorada hermosa que sonrío a mi cuerpo sonrío a mi corazón a mis páncreas a mi estómago a mis brazos a mis pulmones a mi intestino grueso y delgado a las riñones a la vejiga al hígado la vesícula a cada una de las células de mi cuerpo con esta luz dorada le agradezco a mi cuerpo por acompañarme por ser el vehículo de mi alma deshundío a mi cuerpo lleno de felicidad amor alegría y agradecimiento coloco mis manos sobre mi ombligo y siento la energía amorosa en mi la energía sonriente eterno namaste namaste amor a ti amor a ti el día e amin o Gracias.